Última hora sobre Mesiu Uperi, la despiadada burla de los acusados por su muerte. El asistente personal de la estrella de Frentz se ha declarado culpable mientras la policía continúa con la investigación. La investigación por la muerte de Mesiu Uperi avanza, y tras la detención de cinco personas acusadas de aprovecharse de él, y a los que se les imputan varios cargos. Entre los que destaca la conspiración para distribución de ketamina, y el hecho de que se aprovecharan de su adicción para suministrársela. Tal y como destacaba el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Central de California, Martin Estrada. Entre los detenidos está su asistente personal, Kenneth Iguamasa, quien se ha declarado culpable de inyectarle la sustancia sin control. Además, ha salido a la luz una frase despiadada con la que se habrían burlado de la situación del actor en una situación complicada de lucha contra la depresión. Así se habrían burlado de Mesiu Uperi aprovechándose de él. Tal y como detallaba el fiscal Estrada, los acusados tras la investigación por la muerte de Mesiu Uperi se aprovecharon de los problemas de adicción de Perry para enriquecerse. Sabían que lo que hacían estaba mal, y que era un riesgo muy grande para él, pero lo hicieron igualmente. Trataron de ocultar la red y el entramado en el que habrían participado las cinco personas detenidas con diferentes papeles y, de hecho, llegaron a utilizar lenguaje en clave, con códigos para referirse a la ketamina como Dr. Pepper, Botzolatas. Pero no todo desapareció de los dispositivos, y eso también ha permitido a los agentes avanzar con las diligencias antes de proceder con las detenciones. En el teléfono de uno de los médicos arrestados el miércoles, Salvador Plasencia, se hallaron mensajes que se habría intercambiado con el otro doctor, Marc Chávez y en los que se habría burlado del actor un mes antes de su muerte, en un momento delicado y de máxima vulnerabilidad a sabiendas de sus problemas. Me pregunto cuánto estará dispuesto a pagar este idiota. Cada uno de los acusados desempeñó un papel clave en su muerte al prescribir. Vender o inyectar la ketamina que causó la trágica muerte de Messie Uperi, declaraba la directora de la Drug Informant Administration, Administración para el Control de Drogas en sus siglas en español, Anmilgram. Además, la conocida como Ketamine Queen estuvo en el radar tras una sobredosis que terminó, presuntamente, con la vida de uno de sus clientes, Coding Clowry, quien habría muerto tras consumir sustancias que había comprado a Hasbe en Sanga. Una vez practicada la autopsia, un familiar del fallecido envió un mensaje a la supuesta narcotraficante en el que los investigadores pudieron leer. La ketamina que le vendiste a mi hermano le mató. Está indicada como la causa de la muerte. Según publica la BBC, después de esta acusación, fue ella quien realizó una búsqueda con el que se delataba, y es que se preguntaba a través de Internet si la ketamina podía aparecer como causa de muerte. Su asistente personal reconoce que le suministró ketamina sin control. Según la Fiscalía, el que fuera asistente personal de Matthew Uperi durante 25 años, Kenneth Iwamasa, habría inyectado en más de 20 ocasiones ketamina en los cuatro días anteriores a su fallecimiento, cuando hallaron su cuerpo sin vida en el jacuzzi de su casa en Pacific Palisades. En Los Ángeles, California, el 28 de octubre de 2023. Aunque en un primer momento se barajaba la posibilidad de que se ahogara tras un fallo provocado por una sobredosis accidental. Pronto saltaban las alarmas al contrastar la cantidad que consumía el actor bajo supervisión médica como tratamiento para luchar contra la depresión, y la ansiedad de la que tenía en su organismo, tres veces mayor. Además, tras la última sesión había pasado una semana, y la vida en sangre de la sustancia era de entre tres y cuatro horas. Lo que hacía imposible que siete días después tuviera tal cantidad, tal y como explica el cinéfilo Carlos Calte en su perfil de la red social X, anteriormente Twitter. El que trabajara un cuarto de siglo para la estrella de Frent lo hizo, detallan los documentos judiciales, sabiendo poco, o nada, sobre la administración y o tratamiento de pacientes con sustancias controladas. Él se ha declarado culpable del cargo de conspiración para suministrarle la ketamina, incluida la dosis del día en el que murió, y precisamente fue en el que se encontró el cadáver de su jefe, resume informativos Telecinco. En una situación delicada también está Jas B. en Sanga, quien, recordamos, es conocida como la reina de la ketamina y sobre la que Martin Estrada sospechaba, decía. Le vendió aproximadamente 50 viales por aproximadamente 11.000 dólares en efectivo y podría enfrentarse hasta a cadena perpetua. No ha asumido los cargos que se le imputan el doctor Salvador Plasencia y su abogado, Stefan Eric Sachs, insiste en que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Mientras su colega sanitario Chávez y el contacto del actor, Eric Fleming, sí se han declarado culpables, al igual que Iguamasa.